La seguridad federal, los contribuyentes federales, paga por la seguridad federal, pero hay una cláusula bajo el AXA que si ustedes sueltan la autoridad de los puertos, si el gobierno estatal suelta la autoridad de los puertos y se la entrega a este contratista, podría optar por sacarla a la Fuerza Laboral Federal porque está permitido bajo la ley que creó George Bush. Voy de nuevo, que este realmente... Este programa, el AXA, dentro del Aviation Transportation Security Act, está en lo que se conoce como el Screening Partnership Program. Los aeropuertos privados completamente, o que ya no son administrados por sus estados, pueden optar por sacar a la Fuerza Laboral Federal y poner privatización en esto. Ahora mismo está pasando esto en cuatro aeropuertos de la Florida, Sarasota, MCO, Kingsville y Stanford. Todo por el representante John Micah, que es uno de los que está detrás de la privadación del aeropuerto de Muñoz Marín también. Pero que sea un líder obrero de los empleados federales del aeropuerto que esté deponiendo en la mañana de hoy, levanta ciertas interrogantes sobre cómo el propio gobierno federal está trabajando esta transacción. Gracias por ver el video.